en la búsqueda de la libertad y en el año 6 comienza la invasión, la primera invasión libertaria de Francisco de Miranda. Es el periclo de la invasión mirandina que todos conocemos en sus dos o tres fases. Sabemos de los fracasos de Miranda y de cómo este es el último movimiento antecedente al de 1810. En 1810 ya no hay que mirar hacia atrás, es decir, los criollos, los criollos ya han sacado cuentas muy claras de que lo fundamental no es lo anterior, lo antiguo, lo del pasado. Que lo deseable no es un movimiento como el de Chirinos o el de Guardia España o el de Imiranta inclusive. Que lo ideal, necesario, conveniente y obligado es un movimiento dirigido por los manguanos y para los manguanos. Y esa dirección que tiene el movimiento que se instaura el 19 de abril de 1810 y que tiene su continuación el 5 de julio de 1811. Es decir, allí se va a constituir, se va a dar una proclamación y una constitución manguana. Los blancos criollos han hecho su movimiento, su movimiento propio y como tal ha comenzado a agarrir su movimiento de independencia. Y ese movimiento de independencia se ha hecho con sus armas y va a ser defendido con sus armas. En ese sentido es indispensable entender lo que es el cuadro de clases de este momento. ¿Cuál es la composición poblacional para los días finales de la Capitanía General de Venezuela o así llamada por el invasor? Los blancos criollos según Humboldt, los blancos europeos digo, son 12.000, los blancos criollos 200.000, los negros esclavos 62.000, el resto de los negros que es como se llaman a todas las mezclas, por ejemplo los blancos. Son 406.000 y los originarios, llamados también indios, unos 120.000, para un total de 800.000 almas. Dice Humboldt, 800.000 almas. Bien, veamos que predomina la negritud, 406.000 negros negros, no esclavos y 62.000 esclavos, casi el medio millón, con 120.000 indios, 600.000 y apenas 212.000 blancos. Es decir, que la inmensa mayoría correspondía a la negritud y originaria, correspondía a la pobreza. Eso significa que el gobierno de los blancos criollos va a regir sobre la gran mayoría, pero la economía de ese momento la produce esa inmensa mayoría. se ha hablado en consecuencia de una estructura económica y social esclava, de un modo de producción esclava. Cuestión, por cierto, por la que hemos mostrado desacuerdo, porque no creemos que aquí haya habido en sentido estricto de una esclavitud, consideramos que se ha hecho un traslado de categorías aplicadas al periodo clásico, se ha hecho un traslado al caso venezolano. No. Por ello, pensamos muy bien que hay que buscar alguna denominación para ese periodo o para ese modo de producción de ese periodo. bien, en todo caso lo que interesa es saber que hay una producción impulsada por las mayorías y que hay unos beneficiarios blancos criollos que son la minoría y a ellos corresponde impulsar, declarar, ejercer la independencia. Por supuesto, que se viendo como punto de apoyo o como contexto a las mayorías. Pero, y es muy importante entenderlo, a la hora en que hay la declaración de independencia, hay que ver que es la independencia de los blancos criollos y que ellos no se pueden dejar arrebatar la independencia por las mayorías. Esta es la clave de todo este proceso, señores. Si no, no lo vamos a entender. De modo, que comienza en ese mismo momento, años 10 y 11, la claridad para no dejarse arrebatar la independencia por los José Leonardo Chirino, o por los Guali España, o por los Pirela. Y ellos no pueden arrebatar esa independencia que tiene propietarios, que tiene sus dueños. De modo, que cuando pensamos en la junta conservadora de los derechos de Fernando VII, 1810, estamos viendo una clase que procede, que toma la decisión, o que va a tomar la decisión independentista, pero acordándose con el Estado metropolitano, o mejor dicho, acordándose con la metrópoli. No quiere un enfrentamiento radical. Quiere tomar medidas precautelativas que pongan o que pongan al criollo al lado de la metrópoli para detener cualquier nuevo movimiento de las mayorías. En este sentido, ustedes van a ver que las fuerzas de armas del nuevo Estado son fuerzas de armas de los criollos. Fuerzas de armas de los criollos. Hay que tener un linaje o el linaje correspondiente para pertenecer a este ejército. Y así, por ejemplo, un Miranda, un Francisco de Miranda, no puede pertenecer de origen a esas milicias. Tuvo que comprar, comprar un título para poder ingresar, para poder ingresar a esos cuerpos de armas y hacer la carrera de las armas. Porque un negro no podía ser, un negro o un pardo no podía ser la carrera de las armas al lado de los blancos criollos. Imposible. Por supuesto, llega el momento, más adelante, en que es posible fundar un batallón de pardos, por ejemplo. Un batallón de pardos para apoyar. Un batallón de pardos controlado por el centro, por el criollo, para apoyar. O para actividades secundarias que en ningún momento significaran, por supuesto, ningún tipo de autonomía. De modo que, lo importante es entender que, inicialmente, la independencia nace acordada. Nace acordada, junta de defensa de los derechos de Fernando VII. Pero, esto va a tener un problema importante. Ya lo referí. El peligro, la amenaza de esos grupos, de esa parte de la población que milita en la pobreza. Por eso, cuando comienza el intento de recuperación de la provincia que ha declarado la independencia, los criollos tienen un doble problema. Enfrentar, cuidarse de las fuerzas metropolitanas y cuidarse de las fuerzas internas. Cuidarse de los negros y originarios. Doble divino. Dos divinos. Así. Cuando llega Monteverde. Llega Monteverde. Comienza el proceso de acercamiento a estos grupos. y comenzamos a ver gran cantidad de negros en el ejército español. Y en el caso de Boves, vamos a ver lo mismo. Esto es, que esa masa negra y originaria no distinguía materialmente. No distinguía. No veía diferencias sustanciales entre los blancos criollos y los... y el grueso del ejército español, que venía a tratar de reconquistar su capitanía. En ese sentido, la situación es profundamente confusa, muy confusa la situación. Y por ello, a la hora, año 13, a la hora de... este decreto de guerra a la muerte, la gente no logra entender qué está pasando. Lo que está pasando es una dirección encabezada por Simón Bolívar, que... ha pasado por momentos difíciles. La llamada caída de la Primera República, 1812, 1812, atribuida con mucha facilidad a Miranda, cuando pacta, cuando hace el armisticio con Monteverde. Bien, coincidado por muchos, por muchos, y prácticamente por Bolívar y su gente, como un grueso, un grave error, a pesar de que Bolívar ya había hecho su gran fracaso militar. No tenía nada que reclamar. Sin embargo, el único culpable fue Miranda, que por supuesto, no venía de la alcurnia de los Bolívar. y ese Miranda es el personaje al cual Bolívar y sus allegados lo condenan a muerte. porque la entrega de Bolívar, la entrega de Miranda, perdón, la entrega de Miranda a los españoles, es, hay que leerla como una condena de muerte. a Miranda no lo matan los españoles, lo matan los criollos encabezados por Simón Bolívar. Sé que este es un punto polémico, podemos hacerlo luego, pero creo que aquí, en ese momento, a la hora de confumarse ese crimen, quedó bastante claro lo que es el carácter, quedó más claro que Bolívar, lo que es el carácter de esa independencia. por supuesto que cuando vamos a la guerra a muerte, es el momento en el cual nos hallamos un Bolívar desesperado, que necesita atraer, de algún modo, esas masas de negros esclavos originarios a su lado. Necesitan arrancarse los abobes, a los llamados realistas, convertirlos en lo que llaman patriotas, y la única manera de conseguirlo es en forma compulsiva, en forma represiva, de allí la amenaza, o estás conmigo o eres mi enemigo. La mortandad fue considerable en toda esa llamada campaña admirable, y en su complemento que fue la marxia hacia abierta. Se trata de todo el mundo de episodios en el cual, o en los cuales, no nos vamos a quedar, nada más, que en el caso Miranda. El que sigue, es el caso Piaro, otro asesinato. y ya ha transcurrido un lustro de la enorme crisis militar y política del año 12. Y le toca a Piaro, después de la campaña del sur, el triunfo para la independencia del sur, era un clave para la llamada independencia de Venezuela, y se produce la confrontación, por una tal desobediencia que habría hecho bien, y en ese momento, el libertador Bolívar, decide acabar con otro, o con el mayor de los obstáculos que tenía por delante, un jefe militar y político, que entonces no tenía nada que ver con la manualidad. por supuesto. Pero que me interesa referir, me interesa referir este caso, porque aquí hay una clave muy importante para comprender el cuadro de esta llamada independencia, una clave para ver el proceso que sigue, a lo mejor hasta el día de hoy, y que es que esta independencia tiene en su seno, tiene en su seno el elemento que luego vamos a llamar federal, federal, es decir, tiene en su seno el compartimiento, es decir, cada uno de los jefes independentistas tenía sus territorios, sus lugares de influencia, o mejor, tenía sus dominios, sus dominios. De modo que, en sentido estricto, la dirección corresponde a un conjunto de dominios, y un jefe militar y político, como Bolívar, no podía actuar sino con base a los acuerdos o negociaciones que hiciesen. Si esto se les parece algo a lo que hemos vivido después, eso no tiene nada que ver con la realidad. pero allí no es que tiene una campaña, una operación, y que hay una voz de mando que todo el mundo la sigue. No. Esto de la unidad y de la lealtad no tiene extensión. y que cada quien la ejerce y la solicita. Bolívar permanentemente solicita unidad y lealtad. Y cualquiera de los demás jefes exige unidad y lealtad. Pero unidad para conmigo y lealtad para conmigo. de modo que tenemos un cuadro que se va a ver muy claramente expresado a la obra del asesinato de Manuel Piar. montado montado ya sobre el tribunal acusado de desobediencia todos el cuadro dirigencial todos los que inclusive venían conspirando como el que más todos se cuadran con trampear aunque ellos ellos quedan tan bien acusados pero ya había alguien que pagaba por ellos. Y después de del fusilamiento dice el jefe mayor que ha experimentado uno de los dolores más grandes de su vida. seguramente un dolor como el que experimentó cuando entregó a Francisco de Miranda. Bien. Digo. Es importante entenderlo porque ahí vimos la multiplicidad de gobiernos de gobiernos de direcciones de poderes de movimientos en armas de partidos en armas de dominios en armas y esa es nuestra independencia nuestra lucha de independencia quiere ser acto fundamental si seguimos más adelante. nos vamos a conseguir con que esa lucha de armas está planteada incluso en los campos de guerra de batalla. Y podemos tomar un caso específico carabobo para irnos por lo grande. todo el debate todo el debate que hay respecto a la condición militar de un PAES o de un Bolívar la condición del batallador par y del estratega y del estratega Bolívar. Toma un debate. Podemos quedarnos en el debate pero podemos ver la proyección en el 1829 y 30 cuando el batallador decide irse por encima del jefe abrir tienda aparte y en esa misma medida todos los jefes militares armaban tienda aparte creaban su lugar de independencia el lugar de Mariño el lugar de Bermúdez el lugar de Arimendi cualquiera tenía su espacio sus dominios de y para su independencia esto es lo que va a ocurrir a la hora de las armas que se vuelven separación movimiento separatista de 1830 no es que se separa Venezuela de Colombia no solamente eso se separa Venezuela de la gran Colombia y se separa cada uno de los jefes militares a sus dominios olvidemos entonces aquello de la unidad y lealtad unidad y lealtad conmigo conmigo y con mis armas más madres y esto mismo lo vamos a ver nosotros allí lo vamos a ver nosotros en los años cuarenta en la crisis de los años cuarenta en mil ochocientos cuarenta comienza una Venezuela que no se conoce antes es una Venezuela unida a una doctrina política partidista y militante esa doctrina política y militante encabezada por Antonio Leocario Guzmán en los años cuarenta de las vías